Esas lanchas te pueden llevar a Zanicio? si? en serio? no me hundo si me subo en ella? ya tienen los charales listos aquí amigos como estamos? ya regresamos miren te andas quemando? es que esta caliente te hubieras puesto el sombrero pero miren ahorita estamos aquí por no se si se acuerdan de aquella esquina allá en esa esquina te lleva para el muelle de Pascuaro y de esa esquina para acá te lleva el de San Pedrito así se llama este muelle que vamos a entrar ahorita están luego luego como de un el otro está como en esa esquina de allá y este está acá ahorita van a ver pero ahorita vamos entrando aquí a la esta es la entrada la otra vez venimos a visitarlo en la noche pero no había puestos ni nada y nos fuimos para allá y para allá es como un rancho miren ahorita estamos aquí por la entrada es esta yo creo los autobuses mira traen turistas ahorita de otros pueblos como ven pero buenos días amigos como estamos todos un saludo para todos los que miren el canal un saludo para todos los suscriptores para todos los purepeches miren aquí aquí se estacionan a ver súbete al bus para que te vayas a Morelia o algo así de donde vendrán miren una vueltita por aquí si aquí se estacionan todos pues ok vamos yo no conozco este muelle pero lo vamos a agarrar desde acá vamos a empezar desde la derecha para la izquierda centro de desarrollo de médicos indígenas tradicionales purepechas miren ignoren la música ahí amigos no tengo derechos miren ahorita nos vamos a meter aquí a los portales para que se den una idea pero antes de entrar el cielo oye está claro no hay nubes a ver les enseño mi sombrerito o que verani si ya lo voy a asar todos los días para no sé para el calor para no quemarme y yo digo esta es una casa yo creo o no oh wow miren aquí está la casa de alguien entonces aquí vamos a entrar a el muellecito oh mira ahí ya tiene sus jarrones ahorita los van a destapar yo creo no ignoren la música ignoren a mi Cristian Nodal un saludo a Cristian Nodal amigos vente acá a Michoacán mira aquí qué qué son es vino rompope yo creo no es un carandas carandas reposado cachado de pura caña ok ok se fabrica aquí no va para eso a ver mira camisas tiene aquí que aquí es un restaurante ok pero hay salida para el muelle para el muelle ahorita entramos ahí ah mira los sombreritos no son sombreros son como campanitas miren como que miramos para allá afuera que piensan tú que piensas Meloni que piensas de Cristian Nodal que dejó a Belinda no la pareja del siglo gracias mira ese no es el estribo sí sí primero les voy a dar un recorrido de aquí de enfrente y ahorita entramos para allá aquí vienen aquí vienen como jarritos miren micheladas para que se vengan a poner se vengan a poner bien pedos y se lancen desnudos al lago no es que lo tiene que hacer uno en su vida antes que se haga viejito no pero no 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 mira las pirámides de Giza guitarritas a ver cuando compramos otro para el recuerdo para como se llama para la colección pues entonces ahorita ahorita vieron la puerta principal para entrar adentro mira una señorita ignoren la música ok ya ven aquí hay cositas mira esto que es esto se ve bien nice ¿no? si un painito ¿mande? un painito y más mira estos ignoren la música ignoren la música amigos ok ahora sí vamos a vamos a apurarle para llegar aquí en medio otra vez a ver vamos a ver cuál ok vamos a ver cuál ¿cómo se llama? muelle está mejor aquí venden pan yo creo en la mañana nunca falta el pan los chetos promoción gratis ya tienen ya tienen los charales listos aquí ustedes de cuáles escogerían de los con chile o sin chile o sin chile entramos allá o qué si se ven ahí no creo a ver entramos ahí o primero vamos para acá vamos para acá primero creo que se ve mejor que el otro no mira muelle de san pedrito una foto no te quieres tomar una foto ahí a ver alístate para dejar dar un recorrido aquí como ven amigos los portales ahí están de artesanía o de cosas se ve chido aquí es mi primera vez visitando aquí amigos y si se ve muy bien para allá irá se ve chido ahí hay como cabañas creo que allá se puede rentar cabañas para la gente para que se venga ok estás lista para la foto una dos tres si se ve bien padre a ver ya te voy a subir aquí antes se ve como ya que bonito ahora vamos a subir como que están subiendo ustedes amigos ahorita no amarrarlo porque luego se va para atrás tú has venido aquí o qué nunca has venido se ve chido hay un parque allá no si por eso digo un tiro mira mira se ve bien bonito no entonces para dónde va vamos por aquí entonces para ver a ver córdate una a un botecito se podrá subir uno aquí lo rellené no no ni se te metes por abajo al gusto ¿a dónde vas? voy para Janicio a los vea amigos hasta me voy a ir a la playa mira ahí hay como un ¿cómo se llama eso? un tinaco no un tinaco un bote un bote un bote o qué mira pásenle pásenle unas papitas yo creo que esa es como la barda para dividir los baños pásenle pásenle cinco pesos los baños o caguense en el lago a ver vamos a ver aquí para que se alcance a mirar todo bien miren unas papitas con limón y sal mira ese botecito a ver si un día rentamos uno para que sea VIP mira ¿se quieren subir a los nos subimos a los crumpios o qué? a la palanca acá nos subimos ahora vamos a caminar por por el y ahorita ahorita te pones a jugar si quieres si está bien chido creo que está mejor que allá allá los chidos son los botes y todo eso pero pero aquí está más para venir con la familia mira aquí está el parque para que los niños se pongan a jugar es lo que vamos dejando si para que todos se pongan a jugar ¿por qué no? todavía podemos todavía podemos ir a pasar un caldo de parto está bien rico unas como si mi abuelita me hacía cuando estaba chiquito es como no sé qué es como una es un platillo de pato está bien rico cobran como cobran como unos cientos cincuenta no doscientos pero dicen que está más barato aquí o allá o es lo mismo he escuchado que dicen que más barato en un en un lugar pero no sé cuál mira vamos a subirmos allá porque está en ¿cómo se llama? ¿el agua? no ¿encerrado? sí pues ahorita la hallamos para allá que son allá es donde están las cabañas o qué no pues a ver la otra parte ahorita vamos para allá o qué sí acá es la entrada de los vamos a ver vamos a ver los botes y ahorita vemos la entrada esto es lo que vamos dejando miren vamos para allá o ver acá ya se va el bote ya se va no vamos a verlo antes que se vaya imagínate que se cayera esto mira ok se va a estacionar primero va llegando yo creo vamos a ver para acá mira otra vez mira esta es la princesa no esta se llama princesa ahí tiene el nombre cada uno tiene su nombre podemos entrar tú o qué crees nos dejarán entrar mira este se va a estacionar apenas este es Patswani miren este es Patswani qué nombres tan indiferentes cómo ven amigos aquí para que se pongan a a ver todo a ver ponte a pensarme miren miren el bote aguanta 60 personas no mira ahí está la sección donde les digo donde se divide son como puras cabañas no sé si sean casas o cabañas miren la garza miren miren se ve que tiene un pescado en la garganta es la cigüeña a ver a ver deja no se ha marchitado entonces miren aquí qué bueno que salimos por allá para subir por aquí no crees entonces ¿está chido o no? aquí cuánto cobrarán por oye aquí venden frutitas charales un manguito para que para que pegue si o no más por acá para que camine en todo el lugar estoy caminando casi por donde uno caminaría miren como ves bajamos por allá y dimos la vuelta por acá así por aquí ya vieron pero ahí ya se ve más chido porque están acomodadas en el otro muelle al general a ver vamos a ver si vamos para allá ok si o no miren no ignoren la música no tengo derecho a ser te sigo te sigo aquí ¿te quieres ir a jugar al parque o qué? no así caminaríamos para allá no hay nada que no casi allá solo miren solo están los carros hay un guisbo un gasivo no sé no sé como le llaman le llaman para comer como una torta o algo kiosco como le hacemos vamos a caminar rápido para llegar aquí ok miren ya estamos otra vez aquí ¿qué hacemos amigos? entramos al baño vamos a los puestos o les enseñamos allá donde les dije o sea que vamos a los puestos hay puestos arriba o qué? es casa de alguien o qué? salidas ajen no 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 porque hay bardas no uno no puede caminar así directo ok vamos a caminar por aquí qué es aquí qué se hace aquí o qué ok como que se iban a comprar boletos oiga ahí se compran ok ok vamos a miren para atrapar uno ahí por ejemplo miren como ven ahorita pasa miren ahí ya es la salida donde estábamos saben donde comenzamos todo miren ignoren la música aquí hay sombrita está chida la sombrita no si el aire a ver anda cosiendo esos un servilletero no o servilleta esos botes chiquitos esos esas lanchas te pueden llevar a janicio si en serio no me hundo si me subo en ella no o es que venden arcancías saleros pero sabes lo que no han notado no venden charales así como que los estén sí que los estén preparados ¿se acuerdan? a ver deja regresarme es donde entramos si se acuerdan o no ignoren la música amigos no tengo derechos venden manguitos charales ah melanie dice que no le gustan los charales amigos casi no le gustan casi no ¿te gustan dices? mira janicio oh todas son de janicio pensé que iba a decir morelia pascuaro michoacán sí gracias no pero ahí están mira pinturas de janicio no miren ahí con los viejitos este está chido mira ahí andan los viejitos zapatéenle zapatéenle amigo ok mira se ve loca ¿no? se ve media loca ok mira una tablita mágica ¿sabes qué? hay un tambor con ok ya aquí pueden venir a comer qué chido no mira qué bonito yo creo que aquí sí preparan los charales frescos miren chile relleno hay un chingo de sopa maruchana ¿se acuerdan cuando las sopas maruchanas las sopas maruchanas ya las iban a si ya no las iban a vender ¿por qué fue eso? las camisitas yo creo solo para la cabeza ¿no? para ti la puedes usar de gorra venga carnal ok mira para una niña ¿estos qué son? ¿gamanes? ¿rebozos? ok para que se vengan a echar un taco un taquito mira un pozo un pescado frito ¿cómo están? hola o venden dulces ahí también ¿no? fue una almohadita mira estos ¿se acuerdan el que compramos nosotros? en quiroga ¿no? fue en quiroga que lo compramos ok oh ya ya te lleva para donde les dije ¿no? ¿caminamos para allá o qué? ok ahorita caminamos para allá pero para que demos el recorrido completo para enseñarles oh si pasamos por todo eso tú ah andan le andan andando de comer a los perros ok creo que miren me gustó más me gustó más este muelle porque hay como lugares donde se puede sentar uno miren allá están las cabezas allá les digo allá es como para no sé allá pueden rentar y venir a quedarse con su familia pero yo creo que cuesta bien caro a ver déjame ver aquí una lancha una lancha allá estábamos ahorita si si ubican donde estábamos o o no sé grabar como ven no se les olvide darle like y suscribirse amigos un saludo un saludo para la familia trinidad un saludo para mi amigo ariel trinidad como está mi purépeche creo que el purépeche es de huecorio un saludo para todos los de huecorio desde el zengüero de san luis potosil nada mira se ve chido no estas las plantas estas otra vez si sienten el aire fresco me gusta que aquí con todos los árboles se hace mucho aire la rentan miren la rentan no se ve muy brilloso donde yo trabajaba había pájaros azules grandotes ustedes rentarían esto amigos mejor nos vamos a comer a la plaza si mejor allá gratis en el zacate o en el que miren o mira esta esta chida esta es pasar vamos para allá arriba o para acá bajito para acá bajito entonces a ver ahorita ya ya dimos todo el recorrido es donde vinimos si vieron ya pueden decir que fueron al muelle de san pedrito amigos ya pueden decir que fueron al muelle de san pedrito amigos a ver trata no sabes ni nadar que no un dato de melanie ella no sabe nadar nunca se ha metido a una piscina o o a un lago o a un a un mar tu si sabes yo sé nadar si 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 es que no no pero es que se ve bien cochino el agua yo creo mucho mucha caca de los pescados ya se va la lancha adios mis curapeches suscríbanse denle like compartan el video a ver sabes que si si nos metemos aquí a ver diríganos ay no te cargas mira se va y dice que no quiere ahí nos vemos eh a ver aviéntate para abajo si quieren que los lleve a la isla de ganicio ¿cuánto cobra? 20 pesitos ay barato llévenme dos veces para sacarlos del día ay luego me ando cayendo nos meteremos me da miedo a mi un salvavidas préndala pues este chico está loco no importa que la venga le daña adiós ay me voy a caer ya le prendió el motor se lo oye ¿todavía están aquí? usted todavía está aquí ¿todavía están aquí? váyense váyense fuera de mi casa váyense es para limpiar la nave me regañan voy a salir si ya viene el dueño mira ay 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 vamos para allá o qué miren ¿qué onda? mira ahí como que no se abre ¿crees? si miren está saliendo si saliendo si ven aquí está saliendo el agua ¿cómo se llama eso cuando no se abre el agua? no sé el ojo de no sé un ojo de no sé qué no algo así según entramos es muy rico luego lo ensuciamos y nos ponen a limpiarlo miren está orinando está orinando el barco o le anda saliendo chorrillo no sé de cuál cuál de las dos caminos de michoacán así son los comerciales aquí en méxico amigos lo quieren distraer a uno para que se la crea y diga ay qué hermoso si está bien hermoso aquí y todo pero hay un bote acá todo si pero este para que se venga a comer la familia creo que aquí ya se termina todo viva méxico si son mexicanos denle like pues ya ya recorrimos todo nos vinimos donde les dije que el piso miren uno si vive por una calle donde hay mucho polvo y sale de su casa limpiecito termina todo polvorillado ni la bañada valió si vale la bañada pero tener los tenis limpios mejor no se los limpien entonces si vieron ahorita donde nos bajamos para abajo para acá ya estamos aquí arriba hay caminito aquí no mira estas cabañas entonces amigos ya recorrimos todo el muelle de San Pedrito no se les olvide suscribirse y denle like que nos ayuda mucho para seguir seguir creciendo y para seguir haciendo videos a mi me da un pepino por favor le pongo chile y huevo ah si y sal si le pongo sal o puro polvo de las dos por favor que se jicama y queda sandía ya se fue la señora de las papitas entonces se compró cuestan a 25 no los vasos a 25 los vasos miren y yo puro pepino a como da los platos de charales a 20 pesos y el vaso a 20 a 20 ya escucharon amigos y las botellitas también despídete melanie melanie dios anunció y y a y Gracias.